¿Por dónde andará? Hoy no lo veo. Creo que tiene su presencia. Tampoco lo celebro, como lo he dicho. El Partido Independiente ya tiene hoy una larga trayectoria. Pero los nuevos partidos no los celebro, lo he dicho, no ahora, lo he dicho mucho antes. O sea que no estoy referiendo a las personas, que a su líder, ni a la señora Novi, ni a la general Manini. Por lo mismo que hablaba antes. Es decir, los partidos son estabilizadores de la opinión. Fíjese España, teníamos el PSOE, le salió el Podemos a la izquierda. El PP, le salió Ciudadanos hacia el centro, y ahora le salió Vox a la extrema derecha. Más los dos partidos nacionalistas que estaban, pero uno a su vez dividido en dos también. Porque ahora Cataluña se partió en dos. Eso fragmenta la representación parlamentaria. Y baja la gobernabilidad, se hace más difícil gobernar. Es lo que está pasando en Europa, que es un poco nuestro modelo, ¿no? Entonces, eso es un tema, es un tema y muy serio, y muy serio. Pero bueno, en el Uruguay felizmente las estructuras tradicionales se preservan y es importante que se preserven. Luego veremos si estos otros partidos menores se consolidan. Viendo los sentidos de opinión, hoy, cuando falta mucho, porque evidentemente el panorama posiblemente tenga un cambio de partidos el 1 de julio, ¿no? Cada etapa tiene uno suyo. Pero hay probabilidad de tener partidos en el Parlamento como una cantidad que nunca tuvimos. Sí. Y eso va a dificultar... Es una probabilidad. ¿A quién favorece eso? Hoy, hoy al Frente Amplio. Lo favorece, ¿por qué? Porque un Frente Amplio que está en problemas, que está en dificultades, incuestionables, deterioro de opinión, pero se muestra bastante más unido que normalmente. Por lo mismo, ¿no? Como dijo alguna vez la vicepresidenta, ¿no? No hay como el susto para despertar a un borracho, ¿no? Bueno, y creo que en el Frente se está dando eso, ¿no? Mientras de este lado, de la oposición, van apareciendo fragmentaciones que no ayudan a mostrar la alternativa clara que es lo que queremos construir. Porque para enfrentar al Frente y producir el cambio, tenemos que ofrecerle a la ciudadanía la garantía de un gobierno. ¿Por dónde ando?